Hoy con una gran tristeza, la verdad es que me siento profundamente, no les puedo decir ni siquiera que me siento alegre porque lo que ha sucedido hoy en la capital de la República Mexicana es increíble, es una tragedia, no puedo nada más que lamentarlo y antes de empezar este programa quiero decirle a todas las familias cuyos seres queridos murieron en el accidente del metro en la capital del país cuando colapsa un paso elevado de la línea 12, de la línea dorada, desde esta tribuna de Central FM todos los que trabajamos aquí, todos los técnicos, los redactores, toda la gente en la zona de noticias en el comentario, en los deportes, en todos los diferentes temas especializados en todo lo que hacemos para todos ustedes nos sentimos y quiero hablar a nombre de todos nos sentimos profundamente tristes por la muerte hasta este momento de 23 personas hay más de 70 heridos luego del colapso de este convoy es motivo de profundo dolor y gran tristeza que este tipo de eventos se sucedan en México es lamentable el periodo por el que estamos pasando es oscuro, es difícil, es de muerte y no quiero, porque ya me lo dijeron en las redes sociales algunos críticos no estoy con esto haciendo una forma de capitalizar políticamente un evento no, no, esto es algo, esto es algo mucho, muy grave para nuestro país hoy esta noticia del colapso de la línea 12, de la línea dorada, del metro está dando la vuelta al mundo todo el mundo sabe lo que pasa en México y saben que debajo de esos escombros hay corrupción hay intereses creados, hay dinero, mucho dinero que llegó no sabemos a dónde, pero sí lo podemos entender el jefe de gobierno en aquel tiempo, Marcelo Ebrard era el que estaba al frente Mario Delgado estaba al frente de la Secretaría de Finanzas había una absoluta liga de estos dos hombres en esa administración que hoy son dos de los hombres del poder de la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador en fin entraré en los detalles pero por lo pronto no quería yo empezar este programa sin poner una nota de duelo de profundo duelo de profundo dolor y de un vacío que se cierne sobre todos los mexicanos porque este es un colapso que nos representa a todos y todos nos condolemos con ello